Acá hay gente enfrente de nosotros Acá hay gente ¿En cuál hay gente? En esta casa Pero en la que marcamos no En la que marcamos ahorita Si va saliendo Atrás de mi tío, atrás de ti wey Acá está uno Mate uno la verga aquí wey ¿Dónde? ¿Dónde? Atrás, 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 atrás Totti atrás No manches Te estoy diciendo wey Es que yo pensé que atrás de la casa Ahí estamos wey No, te estoy diciendo que aquí está atrás de nosotros Mate uno, te estoy diciendo atrás de nosotros adentro wey Que gente Es que yo estaba tirándole a los de enfrente Ay Ahí va Llama Ah no Aron Frente de ti, lado derecho Ah, tú, tú pelate No le dispares, no le llames la atención Te mamaste ponche, hubieras corrido wey No mames wey No mames wey No mames wey No mames wey Audien